y vi volar por en medio del cielo a otro ante que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra a toda nación tribu lengua y pueblo con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad un programa que trae al mundo la verdad presente este es el evangelio eterno en nuestra serie de temas que llevan por título tipos y símbolos de cristo en el antiguo testamento hoy nos toca hablar de dos figuras muy sobresalientes en la historia del pueblo de dios dos figuras y ambas son símbolos de cristo abran sus biblias en el libro de salmos en nuestro último sermón de esta serie vimos a jose como símbolo de cristo quien dios usó para salvar a su familia y mantener con vida a mucho pueblo y sobre todo la ascendencia del mesías después que jose murió terminamos en nuestra última presentación les hizo prometer que llevarían sus huesos sus huesos a canaán su padre jacob había sido enterrado en canaán jose con todo su séquito y con toda la familia habían acompañado al abuelo jacob ya con ciento cuarenta y cinco años de edad a ser enterrado en la misma tumba en la cueva de mactela donde su padre y sus abuelos estaban enterrados y después jose y toda su familia regresaron a egipto la biblia dice que se multiplicaron en la tierra de egipto y pasaron algunas generaciones dice hablando acerca de jose en el salmo 105 versículo 21 y este fue el versículo de memoria de nuestra lección de escuela sabática o más bien la lección que comienza hoy Israel en Egipto lleva este versículo que está en nuestro boletín como el versículo de memoria dice hablando de jose versículo 21 lo puso por señor de su casa esto es faraón el rey de egipto puso a jose por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones para que reprimiera a sus grandes como él quisiese y a sus ancianos enseñara sabiduría después entró Israel en Egipto y Jacob moró en tierra de Cam y multiplicó a su pueblo lo hizo más fuerte que sus enemigos cambió el corazón de ellos para que aborreciesen a su pueblo para que contra sus siervos pensasen mal cuando la nación de Israel que habitaba en la mejor tierra de Egipto porque José el señor de toda la tierra de Egipto les había entregado la tierra de Gosén la más fructífera allí en unos doscientos años que pasaron los descendientes de Jacob sus doce hijos se multiplicaron y de setenta personas que entraron con Jacob en Egipto y después llegaron a ser ciento cuarenta cuando fue la muerte de Jacob que fueron a Canaán a enterrarlo de la nación de Israel esclavos cuatrocientos años y ahora Dios los saca con brazo extendido y con poder al mando de un hombre que él escogió junto con su hermano Arón si vamos al libro de Éxodo encontramos aquí que hay unas palabras muy interesantes que Dios le dice a Moisés lo encontramos en el libro de Éxodo en el capítulo seis dice que Dios le dijo a Moisés dirás a los hijos de Israel versículo seis yo soy Jehová y yo los sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y los libraré de servidumbre y los redimiré con brazo extendido y con juicios grandes y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham a Isaac y a Jacob y yo os la daré por heredad yo Jehová y de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre y habló Jehová Moisés diciendo entra y habla a Faraón rey de Egipto que deje ir de su tierra a los hijos de Israel y respondió Moisés delante de Jehová ¿qué a quién son los hijos de Israel? no me escuchan ¿cómo pues me escuchará Faraón? siendo yo torpe de lágrimas y entonces Dios escoge a Aarón para que acompañe a Moisés a hablar con Faraón dice el versículo 27 estos son los que hablaron a Faraón rey de Egipto para sacar de Egipto a los hijos de Israel Moisés y Aarón fueron estos Jehová le dijo a Moisés mira yo te constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta versículo 2 tú dirás todas las cosas que yo te mando noten que ese es el rol de un profeta Dios le habla al profeta y el profeta dice que Dios le manda a decir entonces yo dice tú serás Dios para Faraón y tu hermano será tu profeta Aarón y tú dirás todas las cosas que yo te mande y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel así que desde el comienzo Moisés y Aarón hermanos de sangre trabajaron juntos y Dios utilizó a estos dos hombres que él escogió no es que Moisés era Dios pero es una ilustración que Dios está usando así como yo como Dios hablo a un escogido mío y él es mi vocero para los demás así tú serás el que le vas a decir a tu hermano lo que yo te diga y tu hermano va a ser como el profeta el vocero que le va a decir a Faraón el resto de la historia de Moisés y Aarón es el resto de la historia del pueblo de Israel con estos dos grandes líderes que Dios levantó y por qué estos dos hombres son símbolos de Cristo los dos hermanos bueno Moisés es fácil de ver el gran libertador el redentor de la casa de Israel el que lo sacó de Egipto ahora todos nosotros sabemos que no fue Moisés fue Dios el que los redimió él mismo lo dice cuando habló sobre el monte Sinaí yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre no tendrás otros dioses delante de mí pero el líder visible que iba al frente del pueblo era Moisés hasta el día de hoy Moisés es tan o más reverenciado entre los israelitas que el mismo Abraham el padre de todos ellos de donde nació la nación de Israel el nombre de Moisés se menciona en la Biblia tanto en el antiguo como en el nuevo testamento el doble de veces que el nombre de Abraham y Abraham es el fundador y el padre de la nación que luego recibió el nombre de Israel y sin embargo Moisés está mencionado a lo largo de toda la Biblia en el libro de Oseas en el capítulo 13 dice en el perdón Oseas capítulo 12 y versículo 13 Oseas 12 13 dice y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto y por un profeta fue guardado así que ese profeta es Moisés por eso nuestra lectura bíblica en el libro de Números en el capítulo 12 habla de Moisés como profeta de Jehová y aquí está hablando de Moisés también en el libro de Oseas por manos de un profeta sacó Dios a Israel de Egipto y por mano de un profeta aquel varón Moisés era muy madrisa más que todos los hombres que había sobre la tierra y luego dijo Jehová a Moisés y a Arón y a María los tres hermanos salimos vosotros tres al tabernáculo de reunión y salieron ellos tres entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Arón y a María y ambos salieron juntos y él les dijo oíd ahora mis palabras cuando haya entre vosotros profeta de Jehová le apareceré en visión en sueños hablaré con él cada vez que Dios escoge a un hombre o a una mujer para ser su portavoz su vocero se comunica con ese profeta a través de sueños o de visión pero hay una distinción con Moisés si bien Jesús declaró que de todos los hombres nacidos de mujer ninguno mayor que Juan el Bautista el mayor de todos los profetas pero ni siquiera Juan el Bautista fue el mayor de todos los profetas mayor que Juan el Bautista que fue profeta pero Jesús no dice que él fue el mayor profeta sino que dice que de todos los hombres nacidos de mujer ninguno mayor que Juan mayor que Juan el Bautista como profeta fue Moisés tampoco Moisés fue el mayor de todos los profetas como vamos a ver hoy pero miren lo que dice de Moisés la distinción que Dios hace entre todos los profetas y Moisés versículo 6 otra vez oír ahora mis palabras cuando hayan de vosotros profeta de Jehová le apareceré en visión en sueños hablaré con él no así a mi siervo Moisés que es fiel en toda mi casa cara cara hablaré con él y claramente y no por figuras o símbolos o visiones y él verá la apariencia de Jehová ¿por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés ustedes saben quiénes eran los que estaban hablando contra Moisés ¿por qué creen que Dios los llamó a los tres al frente de todo el campamento y Dios descendió sobre la nube y dijo Aarón y María den un paso al frente y les habló directamente desde la nube y les dijo cuando yo hable a través de un profeta me voy a aparecer a él en sueños y en visiones pero no así con Moisés mi siervo cara a cara hablaré con él y verá la apariencia de Jehová su figura ¿por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés y la ira de Jehová se encendió contra ellos y la nube se apartó del tabernáculo y aquí que María estaba leprosa como la nieve y miró a Arón a María su hermana y aquí que estaba leprosa y Arón le dijo a Moisés ay señor mío no pongas ahora sobre nosotros este pecado no lo tomes en cuenta porque locamente hemos actuado y hemos pecado vean el versículo uno María y Arón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado porque él había tomado mujer cusita ya en aquella época existía la discriminación y el racismo aunque Moisés no era de pez blanca con ojos azules sin embargo su mujer era cusita era de raza negra era de raza negra y Moisés era semita recuerdan los descendientes de cus que vienen de Canaá de campo y Moisés había escogido a esta mujer de esposa y se había casado con una mujer de raza negra Dios Dios condenó eso pero si condenó cuando su hermano Aarón y su hermana María comenzaron a hablar mal de Moisés y dijeron se casoso con esa negra era una mujer cusita y Dios dijo ¿por qué no tuvisteis respeto por mi siervo a quien yo escogí ¿por qué hablasteis mal contra mi siervo Moisés? y Dios se enojó Jehová lo oyó desde el cielo y los llamó y les pidió cuentas y gracias a que Moisés intervino María nos siguió leprosa dice el versículo trece Moisés clamó a Jehová diciendo te ruego Dios que la sanes sánala ahora respondió Jehová Moisés pues si su padre hubiera escupido en su rostro no se avergonzaría si a su padre hubiera escupido en su rostro no se avergonzaría por siete días échenla del campamento por siete días y después volverá a la congregación y así María fue echada del campamento siete días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos el castigo de Dios por hablar contra su escogido fue grave fue duro fue fuerte quedó leprosa y Dios no le quitó la ley pero él se la podía quitar en ese momento lo dijo siete días fuera del campamento para que el pueblo entero aprenda a respetar al siervo escogido de Dios ahora ustedes saben que María también era profetiza lo pueden leer en el libro de éxodo en el capítulo 16 y en el versículo 15 y versículo 20 cuando cruzaron el mar dice María la profetiza hermana de Aarón tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con banderos y danzas María la profetiza no solamente hablaron contra Moisés por la mujer negra con la cual se había casado sino que se quisieron hacer igual a él parece que Dios es quien escoge y no los hombres si vuelven a números 12 dice el versículo 2 Moisés y Aarón dijeron acaso solamente por Moisés ha hablado Jehová no ha hablado también por por nosotros y Jehová lo oyó no era Moisés no se los tuvo a mano por eso el versículo que sigue el 3 declara y aquel varón Moisés era muy manso más que todos los hombres que había sobre la tierra Moisés no se quejó Moisés no le reclamó ni a Aarón ni a María porque andaban hablando tras sus espaldas porque estaban pues doble pecado hablando que porque se casó con esa negra y que quien se cree que es él acaso Dios no ha hablado a través de nosotros porque María era profetiza y Aarón también a través de Lurín y el Tunín Dios le hablaba y dijeron aquí Moisés no es el que manda somos los tres y Dios dijo está bien son los tres hacen los tres al frente ya que los trece que se quieren considerar iguales que pasen los tres al frente pero después llamó Aarón y a María le dijo porque hablaron de esa manera es decir si Dios al principio le había dicho a Aarón a través de Moisés Moisés será como Dios para Faraón y tú serás su profeta quien estaba por encima de Aarón Moisés ahora no porque uno fuera más valioso que el otro porque tuviera mejor estirpe o mejor educación o porque era el hijo adoptivo de la reina de Egipto de la princesa de Egipto era porque Dios es quien escoge y él es quien coloca la posición a cada uno de sus siervos ahora cuando Dios dice que Moisés era el varón más manso de todos los que estaban sobre la tierra es porque Moisés ni siquiera protestó mansamente se cayó la boca y confió en que Dios vindicaría su liderazgo y Dios encargó Dios encargó pero Moisés no había sido así de manso toda su vida y le habían subido a los sumos a él también los años que pasó en Egipto lo habían hecho soberbio lo habían hecho valerse de sí mismo tenía el poder en la mano podía hacer lo que él quería era el hijo de la princesa que eventualmente llegó a ser la nueva reina de Egipto y él podría haber sido el heredero al trono de Egipto tal como lo dice el libro de Hebreos Moisés renunció al trono de Egipto para pasar aflicciones con el pueblo de Dios pero no era esa la razón por la cual Dios lo escogió es más Moisés era torpe del habla era tartamudo no podía expresarse bien tampoco era un hombre perfecto había cometido muchos errores justamente cuando Dios lo llamó para ir a Egipto el ángel de Jehová se le apareció en el camino con una espada y casi lo mata literalmente casi le quita la vida la esposa la cusita la negrita corrió a la defensa de su esposa porque Moisés no había circuncidado a sus hijos y ella corrió y agarró un cuchillo de piedra un pedernal por cierto cuando estuve en esa zona donde Moisés cuidaba las ovejas allá en el desierto de Oreb vi una piedra en el suelo y la recogí la recogí y era tan pilosa que yo la usé cuando llegamos a Jericó había mangos y papaya y no teníamos un cuchillo porque íbamos en viaje y yo había guardado esa piedra en nuestro paso y la usé a esa piedra que era como un cuchillo de filosa para pelar el mango y para cortar la papaya así dice la Biblia que la mujer de Moisés Séfora había agarrado una piedra y había circuncidado a sus hijos y le salvó la vida a Moisés Moisés no era un hombre perfecto y tenía un carácter soberbio e iracundo ustedes recuerdan el episodio cuando vio una injusticia y tomó la ley en su mano y se atrevió a salvar al israelita cosa que estaba bien que hiciera pero se le fue la mano y mató al egipcio que lo estaba castigando duramente y miró alrededor y pensó que nadie lo había visto y enterró el cadáver del egipcio en la arena y aunque no había egipcios que lo habían visto dos del pueblo de Israel lo habían visto el mismo hombre que él salvó y algún otro y la voz se corrió y eventualmente eso le costó a Moisés que tuvo que huir y así fue como se fue al desierto huyendo la mensajera del señor hablando del carácter de Moisés dice así al dar muerte al egipcio patriarcas y profetas página 253 al dar muerte al egipcio Moisés había caído en el mismo error que cometieron tan a menudo sus antepasadas es decir había intentado realizar por sí mismo lo que Dios había prometido hacer Dios le dice a Abraham te voy a dar un hijo a través de Sara pero como el hijo no venía pues tomó en sus manos el ayudarle el darle una manito a Dios y así nació Ismael y hasta el día de hoy la tragedia de los hijos del mismo padre y esos son los problemas que hay hasta el día de hoy entre Israel y los palestinos los descendientes de los ismaelitas y los descendientes de los hijos de Isaac Jacob hizo lo mismo Dios había dicho desde que nacieron o antes de nacer cuando estaban en el vientre de su madre que el menor iba a dirigir al mayor pero él se adelantó a agarrar la promogenitura por su propia cuenta y aquí Moisés fiel a sus genes toma la delantera para ayudarle a Dios a libertar a su pueblo dice Elena de White quiso realizar por sí mismo lo que Dios había prometido hacer Dios no se no se proponía libertar a su pueblo mediante la guerra aunque eran fuertes y aunque habían crecido muchísimo como ya lo leímos en el libro de Salmos 105 el pueblo se había multiplicado y eran más fuertes que los egipcios y Dios podría haberles permitido que se libertasen por sí mismo a través de una guerra pero dice aquí ese no era el plan de Dios así lo pensó Moisés Dios se había propuesto librar y salvar a su pueblo por su propio gran poder para que la gloria fuera atribuida solamente al Dios del cielo no obstante aún de ese acto apresurado se valió el Señor para cumplir sus propósitos que no aprendimos eso también en la vida de José que aún los actos que parecen totalmente negativos y malos y que nada bueno puede salir de eso Dios lo transforma y lo hace para bendición y en el caso de Moisés en el caso de José como ya vimos en el otro sermón él no tenía la culpa pero ese acto de traición de sus hermanos era como una sentencia de muerte Dios lo transformó para mantener al pueblo de Dios con vida ahora en este caso Moisés hizo adelantarse al plan de Dios y mató al egipcio pero Dios a pesar del pecado terrible que él cometió porque eso se llama asesinato y no podía decir que era en defensa propia todavía si hubiera sido el israelita que estaba siendo maltratado y se hubiera defendido y hubiera matado al egipcio podría decirse que era en defensa propia aunque no tenía el derecho porque era esclavo pero Moisés cometió un asesinato era un asesino realmente dice Elena de Juay Dios usó ese error grave en la vida y el carácter de Moisés para lograr sus propósitos Moisés no estaba preparado para su gran obra aún tenía mucho que aprender tenía que aprender la misma lección de fe que se le había enseñado a Abraham y a Jacob es decir a no depender para el cumplimiento de las promesas de Dios de la fuerza y sabiduría humanas sino del poder divino había otras lecciones más que Moisés había de recibir en medio de la soledad de las montañas en la escuela de la abnegación y las durezas de la vida escuchen esto hermanos porque a veces Dios nos pone en situaciones duras y difíciles y a veces nos quejamos especialmente los que venimos de otros lugares pensando que aquí los dólares se recogen como las hojas de los árboles ¿verdad? y luego nos toca trabajar duro y arduamente y nos maltratan y se abusan de nosotros por no tener papeles y y estamos en la estrata de la sociedad más baja aún eso Dios lo permite para nuestro bien miren lo que dice aquí en la escuela de la abnegación y las durezas había de aprender Moisés a ser paciente y a temperar sus pasiones acabamos de leer en número 12 que Moisés era el más manso el más paciente de todos los seres humanos o hablamos de la paciencia de Job y todo lo que a él le pasó pero a Job no se le llama el hombre más manso y más paciente se le llama Moisés de todos los hombres de la tierra el más paciente pero no era así por naturaleza lo aprendió sometiéndose a Dios miren lo que dice antes de poder enseñar el conocimiento de la divina voluntad a Israel su propio corazón debía estar en plena armonía con Dios mediante su propia experiencia debía prepararse para ejercer un cuidado paternal sobre todos los que necesitaran su ayuda el ser humano se habría evitado ese largo periodo de trabajo y oscuridad por considerarle una gran pérdida de tiempo ¿cuántos años pasó Moisés en el desierto de Madian? 40 años miren cuando él estaba en Egipto ustedes recuerdan los primeros 12 años lo pasó con su madre fue libertado de una muerte segura porque había un decreto de muerte contra todo niño que nacía de los hebreos en Egipto mataba la madre lo puso en una cestita y la hija del rey la princesa lo vio se prendió del niño tan precioso y lo adoptó pero se lo dio a la madre a Jocabel para que ella lo criara y si vieran lo que dice Helena de Juay sobre esto escuchen lo que dice para las madres ahora aunque mañana es el día del padre pero vamos a honrar a las madres con la lectura de esto dice Dios oyó las oraciones de esa madre su fe fue premiada con profunda gratitud emprendió su tarea que ahora no entrañaba ningún peligro porque ahora tenía el permiso de la princesa aprovechó fielmente la oportunidad de educar a su hijo para Dios estaba segura de que había sido preservado para una gran obra y sabía que pronto debía entregarlo a su madre adoptiva y se vería rodeado de influencias que tenderían a apartarlo de Dios sabiendo todo esto esa madre fiel a Dios hizo que su obra fuera más dirigente y cuidadosa en la instrucción que en la de sus otros hijos ella tenía María ella tenía Aarón pero a este los doce años y fueron solo doce años hasta todavía no había llegado a la pubertad cuando le fue entregado a la princesa pero esos doce años ella sabía que cada día cada día que tenía ese niño al lado de ella tenía que enseñarle las lecciones que harían de él un gran hombre y cumpliría a través de su carácter el propósito que Dios tenía para él sigue diciendo trató de inculcarle la reverencia a Dios y el amor a la verdad y la justicia y oró fervorosamente que fuese preservado de toda la influencia corruptora de la corte de Egipto demostró la insensatez y el pecado de la idolatría y desde muy temprana edad le enseñó a postrarse y a orar al Dios viviente el único que podía oírle y ayudarle en toda emergencia escuchen ahora lo que dice a Moisés no se le borraron las impresiones que había aprendido de su madre en su niñez no podía olvidar las lecciones que su madre le enseñó le fueron un escudo contra el orgullo la incredulidad y los vicios que florecían en medio del esplendor de la corte cuán extensa en sus resultados fue la influencia de aquella sola mujer hebrea a pesar de ser una esclava desterrada toda la vida de Moisés y la gran misión que cumplió como caudillo y libertador de Israel dan fe de la importancia de la obra de una madre piadosa ninguna otra tarea se puede igualar a esta a la de una madre en un grado sumo la madre modela con sus manos el destino el carácter de sus hijos influyen las mentes y los caracteres y obra no sólo para el presente sino también para la eternidad siembra la semilla que germinará y dará fruto ya sea para bien o para mal la madre no tiene que pintar una forma bella sobre un lienzo ni cincelarla en un mármol sino que tiene que grabar la imagen divina en el alma humana las impresiones que en ese tiempo se hacen sobre la mente de sus hijos que están en proceso de desarrollo permanecerán a través de toda su vida especialmente los años tiernos de los hijos es cuando se forma el carácter los padres debieran dirigir la instrucción y la educación de sus hijos mientras son niños con el propósito de que sean creyentes y fieles son puestos bajo nuestro cuidado para que los eduquemos no como herederos del trono de un imperio terrenal sino como reyes para Dios que han de reinar a través de las edades sempiternas cuán importante es la obra de una madre fiel y también de un padre volviendo ahora a la historia de Moisés a pesar a pesar de que los primeros doce años de su vida fueron moldeados por esa madre fiadosa la influencia de Egipto se sintió pesadamente sobre él o no cayó en la idolatría no cayó en la adoración de los dioses de Egipto pero a veces cuando se lleva una posición importante y se ve que los demás lo miran con deferencia se le puede subir el puesto a la cabeza y eso fue exactamente lo que le pasó a Moisés era el hijo de la hija del rey era el nieto del rey de Egipto el soberano más poderoso de las naciones de aquella tierra y él era el que seguía en la línea del trono y todo esto se le subió a la cabeza dice la sabiduría infinita determinó que el que había de ser el caudillo de su pueblo pasara 40 años haciendo el humilde trabajo de un pastor de ovejas así desarrolló hábitos de atento cuidado olvido de sinismo y tierna solicitud por su rebaño que lo prepararon para ser el compasivo y paciente pastor de Israel ninguna ventaja que la educación o la cultura humana pudiesen otorgar podría haberle sustituido esta experiencia es decir tú puedes tener toda la educación que hayas recibido puedes ser profesional en lo que haces pero si no eres humilde si no eres manso de nada te sirve todo el orgullo que puedas tener queda revolcado por el suelo si tu carácter no va de acuerdo con aquel cargo que desempeñas por tener educación oposición o estudio Moisés había aprendido muchas cosas que debía olvidar las influencias que le habían rodeado en Egipto el amor a su madre adoptiva su propia elevada posición como nieto del monarca el libertinaje que reinaba por doquiera el refinamiento la sutileza el misticismo de una falsa religión el esplendor del culto idólatra la solemne grandeza de la arquitectura y la escultura de Egipto que hasta el día de hoy cuando uno va se queda buqueabierto de ver esas tremendas efigies y esas pirámides y esos templos en Egipto y estamos hablando de cosas que sucedieron hace cuatro mil años atrás y todavía están en piezos edificios y Moisés corría entre ellos porque era el nieto del rey entraba y salía de los palacios porque era su casa el tiempo el cambio de ambiente y la comunión con Dios que aprendió en el desierto era lo único que podía hacer desaparecer esas impresiones que le habían afectado mientras estuvo en el palacio real exigiría de parte de Moisés mismo casi una lucha muerte para renunciar al error que se le había filtrado y aceptar la verdad en su pureza pero Dios sería su ayudador cuando el conflicto fuese demasiado severo para sus fuerzas humanas y escuchen esto en todos los escogidos de Dios para llevar a cabo alguna obra para él se nota el elemento humano y sin embargo no fueron personas de hábitos y caracteres estereotipados que se conformaban con permanecer en esa condición deseaban fervorosamente obtener la sabiduría de Dios y aprender a servirle dice el apóstol Santiago si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría píguasela demándesela a Dios el cual da a todos abundantemente y no es mezquino y le será dada pero Dios no dará luz divina al hombre mientras este se halle contento con permanecer en la mediocridad y en la falta de conocimiento para recibir ayuda de Dios el hombre debe reconocer su debilidad y deficiencia debe esforzarse por realizar un gran cambio que ha de verificarse en él debe comprender el valor de la oración y del esfuerzo perseverante dos cosas oración orando orando dice refrán y con el más orando el esfuerzo perseverante los malos hábitos y costumbres deben desterrarse y sólo mediante un decidido esfuerzo por corregir estos defectos y someterse a los sanos principios se puede alcanzar la victoria muchos no llegan a la posición que podrían ocupar porque esperan que Dios haga por ellos lo que él les ha dado poder para hacer por sí mismos algunos dicen no yo espero en Dios hay que esperar en la fuerza y el poder de Dios porque él dice el apóstol todo lo puedo en Cristo que me fortalece o sea ¿quién lo tiene que hacer? yo yo lo puedo hacer pero el que me da la fuerza es Cristo entonces yo no puedo esperar que Dios haga por mí lo que él demanda que yo haga aquí así dice aquí muchos no llegan a la posición que podrían ocupar porque esperan que Dios haga por ellos lo que él les ha dado poder a ellos para hacer por sí mismos todos los que están capacitados para ser de utilidad deben ser educados por la más severa disciplina mental y moral y Dios les ayudará uniendo su poder divino al esfuerzo humano en claustrado dentro de los baluartes que formaban las montañas en el desierto de Mariam Moisés estaba solas con Dios los magníficos templos templos de Egipto ya no lo impresionaban con su falsedad y su perdición la solemne grandeza de las colinas empiternas y de las montañas majestuosas percibía la majestad del altísimo y por contraste comprendía cuán impotentes e insignificantes eran los pobres dioses de Egipto por doquiera había escrito el nombre del creador Moisés parecía encontró por su poder allí fueron barridos el orgullo y su confianza propia su soberbia que él valía más que los demás y que él podía hacer más cosas mejor que los demás en la austera sencillez de su vida en el desierto desaparecieron los resultados de la comodidad y del lujo de Egipto Moisés llegó a ser paciente reverente y humilde muy manso más manso que todos los hombres que vivían sobre la tierra y sin embargo era fuerte en su fe en el poderoso Dios de Jacob no era por sí mismo fuerte seguía confiando y agarrándose del brazo del todopoderoso volvamos con Moisés Moisés es símbolo de Cristo porque era el hombre más manso de todos los que vivieron en esta tierra Jesús dijo de sí mismo aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y en eso Moisés reflejaba el carácter de Dios de todos los hombres que han vivido como ya leímos ningún ser humano tuvo el privilegio que tuvo Moisés de hablar a Dios cara a cara como un hombre habla con su amigo dice la Bíblia no le veía su rostro pero veía la gloria que lo rodeaba es más en cierta oportunidad Moisés le pidió a Dios que lo dejara ver su rostro eso está en éxodo treinta y tres dice en el versículo dieciocho creo que es le dijo Moisés a Dios te ruego que me muestres tu gloria ¿sabe lo que es eso? decirle a Dios muéstrame tu gloria le respondió Jehová yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamar el nombre de Jehová delante de ti tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente pero dijo más versículo 20 no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá y fue el único le dice la Biblia que Dios le dijo apróntate voy a pasar delante de ti versículo 21 ahí hay un lugar en la peña y cuando pase mi gloria delante de ti yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado y después apartaré mi mano y verás mis espaldas pero no se verá mi rostro ¿se imagina? Dios mismo lo puso en una cueva y tapó ¿cómo será de grande la mano de Dios? Tapó la entrada a la cueva donde estaba Moisés y pasó y pasó todo su regalía delante de él y cuando terminó de pasar quitó la mano y Moisés miró y le vio las espaldas pero no vio su rostro este hombre Moisés dio al pueblo de Israel y ya leímos que se le llama pastor de Israel este es otro símbolo de Cristo la Biblia dice Jehová es mi pastor y ese es Cristo Jesús dijo yo soy el buen pastor y Moisés fue no solo pastor de ovejas sino pastor de una congregación de más de un millón de miembros y no lo pudo hacer solo Dios le dio instrucciones a través de Getro su suegro como organizar el pueblo como establecer jueces sobre toda esa gran muchedumbre no tenemos tiempo de leer la historia y todo lo que pasó entre él y el pueblo de Israel pero la Biblia dice que el pueblo era muy pero muy rebelde solamente un versículo después de números donde acabamos de leer en el capítulo 12 que él era un varón manso humilde de corazón soportó mucho en el capítulo 14 Moisés intercede ante Jehová por el pueblo y esto sucedió muchas veces cuando Moisés subió al monte y estuvo cuarenta días el pueblo se rebeló contra Dios levantaron un becerro de oro y lo adoraron y se encendió la ira santa de Jehová también la ira de Moisés pero en esto Dios no lo condena porque su celo era celo santo cuando vio cómo estaban adorando un Dios falso y Moisés que bajaba del monte con las piedras grabadas por el dedo de Dios cuando vio lo que el pueblo estaba haciendo después de haber escuchado la voz de Dios y temblado ante su presencia que les había dicho no te harás imagen ni te postrarás delante de las imágenes y aquí estaba el pueblo adorando la imagen del becerro de oro cuando Moisés baja y ve lo que están haciendo arroja las tablas de piedra al pie del monte y la tierra y luego dice la historia que tomó el becerro de oro y lo derritió y después lo molió y lo hizo polvo y lo regó en las aguas y se los hizo tomar al pueblo de Israel con su Dios estaba enojado a Moisés y Dios no lo condenó por esa ira santa porque era una ira por haber transgredido los mandamientos de Dios y sabemos que no era una ira de odio contra el pueblo sino un celo por la lealtad a Dios porque unos versículos más adelante Dios dice hazte a un lado y voy a borrar este pueblo voy a hacer de ti de tu descendencia una nueva nación en vez de conocerse como los hijos de Jacob los hijos de Israel ahora se van a conocer como los descendientes de Moisés claro si eso hubiera encontrado una cuerda en aquel hombre que había sido tan orgulloso hubiera dicho wow ahora va a ser el pueblo de Moisés pero la Biblia dice que Moisés le dijo al Señor Señor perdona tu pueblo y si no lo vas a perdonar raeme a mí del libro de la Biblia Helena de Juay ya no voy a leer el pasaje de Patriarcas y Profetas porque el tiempo ha transcurrido pero Helena de Juay dice que en ese momento es donde Moisés se asemeja más a Cristo allí es donde él refleja plenamente la imagen del Señor porque ofrece su vida para la salvación del pueblo ese es un verdadero líder ese es un verdadero hombre de Dios que no piensa en sí mismo sino en el bienestar de los hijos de Dios intercedió y Dios los perdonó pero ahora ya al final de los 40 años 29 años que están en el desierto se aseja llegan a reconocer la tierra y eso está en el libro de números en el capítulo 14 en el 13 están los dos espías que entran perdón esto no es la segunda vez que llegan a Canaán esto es la primera vez antes de que Dios los condenara a estar 40 años en el desierto y dice el capítulo 14 toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró toda aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel y les dijo toda la multitud miren lo que decía la gente ojalá muriéramos hubiéramos muerto en la tierra de Egipto o en este desierto ojalá que nos muramos porque nos trae Jehová esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros hijos sean por presa no sería mejor volvernos a Egipto y decían el uno al otro designemos un capitán y volvámonos a Egipto ya habían tomado la decisión de volver a la tierra de su cautiverio de la esclavitud aquí es donde Josué y Caleb se levantan y hablan a la congregación y dan el buen testimonio y aquí es donde Moisés intercede por el pueblo y les dice le dice a Jehová versículo 17 yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor como lo hablaste diciendo Jehová tanto para la ira y grande misericordia que perdona la iniquidad y la rebelión aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí entonces Jehová dijo yo lo he perdonado conforme a tu dicho me lo pediste y los perdono más tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra todos los que vieron mi gloria y mis señales que hice en Egipto y en el desierto y me han tentado ya diez veces y no han oído mi voz no verán la tierra de la cual juré a sus padres no ninguno verá de los que me han irritado ninguno la verá pero mi siervo Caleb por cuanto hubo en el otro espíritu y decidió ir en pos de mí yo lo meteré a la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión versículo 27 Jehová le dijo a Moisés y a Arón 26 27 hasta cuando iré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan diles vivo yo dice Jehová que según habéis hablado a mis oídos así haré yo con vosotros en este desierto caerán vuestros cuerpos todo el número de los que fueron contados entre vosotros de veinte años hacia arriba los cuales han murmurado contra mí vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella excepto ando a Caleb y a Josué pero a vuestros niños de los cuales dijisteis que serían por presa yo los introduciré a ellos y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis y en cuanto a vosotros vuestros cuerpos caerán en este desierto y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto cuarenta años y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto conforme a los días que recorristeis la tierra cuarenta días son cuarenta años de castigo en el desierto Moisés soportó esto y solo llevaban un año de haber salido de Egipto y diez veces habían hecho levantar la ira de Jehová para destruirlo diez veces en un año eso era casi una vez al mes y ahora Dios los castiga a pasar cuarenta años en el desierto hermano lo que Moisés tuvo que soportar en esos cuarenta años ni siquiera está escrito en el libro de las peregrinaciones de los hijos de Israel si se escribiera lo que pasó en cuarenta años pues la Biblia sería así de gruesa y Moisés lo soportó todo esta tarde vamos a hablar de Aarón porque siempre se habla más de Moisés que de Aarón Aarón cometió un pecado para abis como libra y él fue el que les cedió a la presión Helen White dice que era de carácter débil genuflet se dejaba doblar y un líder no puede ser así esta tarde vamos a hablar de Aarón él fue el que les construyó el cerro de oro y todavía cuando Moisés lo increpó ¿sabes lo que dijo Aarón? ¿qué hiciste este grande mal? ay no se enoje mi señor le dice a su hermano tú sabes cómo es el pueblo me iban a me iban a linchar si no lo hacía tuve que hacerlo y me trajeron los arcillos y los eché al fuego y salió el becerro ese fue Aarón pero saben que Aarón también es símbolo de Cristo y usted dice ¿cómo ese hombre que cometió ese grave error y pecado puede llegar a ser un símbolo de Cristo Aarón representa a Cristo como sumo sacerdote y Moisés es símbolo de Cristo como profeta y David es símbolo de Cristo como rey ninguno de esos tres hombres fueron perfectos al contrario cometieron graves errores y tuvieron que luchar contra sus defectos de carácter termino con Moisés en esta hora el último capítulo de su vida aunque hay tanto para hablar de Moisés pero un poquito antes de que Moisés pasara al descanso los dos hermanos que habían estado juntos casi toda su vida sobre todo esos 40 años en el desierto habían soportado juntos la rebeldía del pueblo esos dos hermanos inseparables en las buenas y en las malas comenzaron a caminar juntos Elena de White describe que sus pasos eran despacio porque Aarón estaba ya muy viejito y Moisés no le quedaba mucho tiempo solamente les leo ese parracito cortito dice así durante muchos años Moisés y Aarón habían caminado juntos ayudándose mutuamente en sus cuidados en sus labores y apoyándose en sus desvelos y vicisitudes juntos habían arrostrado innumerables peligros y habían compartido también la señalada bendición de Dios pero había llegado ya la hora de que debían separarse marchaban lentamente pues cada momento que pasaban en su compañía mutua les resultaba sumamente precioso el ascenso al monte era escarpado y duro y durante sus frecuentes paradas para descansar los dos viejos conversaban en perfecta comunión acerca de la vida pasada y del futuro ante ellos hasta donde se perdía la vista se extendía el escenario de su peregrinación por el desierto y abajo en la llanura acampaban los vastos ejércitos de Israel a los cuales estos hombres escogidos habían dedicado la mejor parte de su vida por cuyo bienestar habían sentido tan profundo interés y habían hecho tan grandes sacrificios Helena de Juárez sigue describiendo lo que conversaron juntos lo que vieron lo que hablaron los dos hermanos queridos la obra de Aarón estaba a punto de terminar es más ya no vería más al pueblo de Israel 40 años antes a la a la edad de 83 años porque Aarón le llevaba 3 años a su hermano a su hermano Moisés en edad cuando Aarón tenía 83 años Dios lo había llamado para que se uniera a Moisés en su grande e importante visión había cooperado con su hermano en la obra de sacar a los hijos de Israel de Egipto había sostenido las manos del gran jefe cuando los ejércitos hebreos luchaban denodadamente contra Malek se le había permitido ascender al monte Sinaí aproximarse a la presencia de Dios y contemplar la gloria divina el Señor había conferido el sacerdocio a Aarón y había honrado con la santa consagración del sumo sacerdote bueno esa tarde vamos a hablar un poco de Aarón de sus cualidades pero también de sus grandes defectos de carácter y como los venció hace unos cinco años atrás fuimos a visitar la tumba de Aarón de Moisés no hay tumba porque la Biblia dice que Moisés murió solo y Dios mismo lo enterró y ninguno conoce el lugar de su sepultura pero entre las montañas de Moab al otro lado del Jordán lo que ahora se llama Jordania aún si usted no llega hasta el sepulcro de Aarón lo puede ver desde lejos porque los jordanos mantienen ese lugar muy resguardado y muy cuidado y el sepulcro de Aarón que le hicieron una cúpula encima lo pintaron de blanco y desde lejos desde el monte Nebo donde murió Moisés se puede ver al otro lado un puntito blanco que es el sepulcro de Aarón Aarón lo enterró Moisés a su propio hermano y a Moisés lo enterró Dios aún hasta el final de su vida la misma línea de comando Dios a Moisés Moisés a Aarón a la hora de morir Moisés entierra a Aarón y Dios entierra a Moisés hablaron muchas cosas y Moisés bajó solo del mundo su alma partida del dolor por despedirse por última vez de su hermano pero quiero hablar de Moisés para terminar en estos minutos que me quedan hubo algo que marcó la vida de Moisés y Aarón y vamos a leer lo que pasó está en el libro de números en el capítulo 20 números capítulo 20 otra vez la congregación murmura contra Dios versículo 1 llegaron los hijos de Israel y toda la congregación al desierto de Sin en el primero del mes y acampó el pueblo en Cades Cades en la frontera de Canaán y allí murió María y fue sepultada también María era la mayor de los tres hermanos María María era una niña de unos diez años cuando Moisés fue puesto en la cesta y Aarón estaba entre medio de los dos porque le llevaba tres años a Moisés así que era María la mayor y luego Aarón y luego Moisés aquí dice allí murió María y fue sepultada y porque no había agua para la congregación se juntaron contra Moisés y Aarón y habló el pueblo contra Moisés diciendo ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová cuando se había abierto la tierra y había tragado a los israelitas cuando se prendió fuego en un extremo del campamento y los quemó vivos ojalá nosotros nos hubiéramos muertos ¿saben por qué? porque tenían sed porque tenían sed Elena de White explica ¿por qué no tenían agua? nosotros hablamos cuando hablamos de la roca como símbolo de Cristo que esa roca espiritual dice 1 Corintios 10 4 los seguía durante 40 años dondequiera que acampaban se despertaban por la mañana y ahí estaba la roca fluyendo agua increíble en todos sus peregrinajes en 40 años no le faltó el agua y no porque iban buscando a donde había agua la roca los seguía y la roca era Cristo así como no les faltó el pan porque Cristo es el pan que descendió del cielo el maná y él les proveía todos los días y el viernes doble pan y el sábado no caía por 40 años no le faltó y también de eso se quejaron ¿saben lo que dijeron? estamos hartos de este pan siempre comiendo lo mismo quien nos diera carne ni a comer nos acordamos de las cebollas y de los ajos y de los vegetales de Egipto de las ollas de carne de Egipto y este pan es demasiado liviano estamos hartos de él en medio del desierto eso había pasado antes ahora les falta el agua pero ¿por qué les faltaba el agua? Helena de Juárez dice que habían llegado a la frontera dice antes que Dios les permitiese entrar en la tierra de Canaán los israelitas debían demostrar que creían en su promesa el agua dejó de fluir antes que llegaran a Edom tuvieron pues por lo menos durante un corto tiempo oportunidad de andar por la fe en vez de andar confiados en lo que veían todos los días por 40 años ahí estaba la roca que fluía agua pero ahora no estaba la roca pero ¿por qué? estaban llegando Edom y ahí había agua ya no iban a necesitar que Dios les proveece en forma sobrenatural el agua el agua en medio en medio del desierto porque iban a poder tomar de las aguas que fluían por Edom era una prueba o les podría haber cortado el agua cuando estuvieran viendo el río pero no Dios les quitó el agua un poquito antes para probarlos a ver si confiaban en Edi en sus promesas pero el mismo espíritu turbulento y desagradecido que habían manifestado sus padres antes lo volvió a manifestar y estos eran los hijos que habían pasado 40 años en el desierto como Moisés debieran haber aprendido tendrían que haber aprendido a confiar en Dios ¿cómo no van a confiar si por 40 años les ha dado pan que no les faltó un solo día y el viernes le daba doble pan para que no recogieran en sábado 40 años no se les habían desgastado las suelas de sus zapatos andando entre piedras les aguantaron los zapatos por 40 años y no les había faltado el agua o nomás cuando salieron de Egipto y llegaron a Mara y el agua era amarga y Dios la transformó de ahí en adelante la roca los acompañó por 40 años y todos los días tenían agua y ahora a la primera vez ¿y dónde está la roca? ¿y dónde está la roca? y no había Dios los prueba cuando Moisés oyó el clamor de agua en el campamento se olvidaron todos ellos todos ellos de la mano que durante 40 años había sufrido sus necesidades y en lugar de pedirle ayuda a Dios murmuraron contra él exclamando en su desesperación ojalá que nos hubiéramos muertos con nuestro hermano que se los tragó la tierra o que nos quemó el fuego ingratos ¿verdad? que desagradecidos 40 años no le había faltado el agua en medio de un desierto y ahora la primera vez que le faltaba un poquito de agua ya estaban blasfemando contra Dios Dios le dice y vamos a leer la historia porque con esto vamos a terminar hablando de Moisés versículo 6 se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros y la gloria de Jehová apareció sobre ellos eso es lo que tendría que haber hecho el pueblo en lugar de quejarse y blasfemar contra Dios y decir que nos mate en este desierto tendrían que haber ido a orar a pedirle a Dios y le hubiera dado agua pero no se quejaron ¿cómo se parece ese pueblo a nosotros? a la primera prueba nos quejamos no pensamos que Dios nos protegió de tantas pandemias a lo largo de tantos años pero apenas viene el COVID ahí está y Dios mío ¿y por qué? en lugar de orarle al Señor la gloria de Jehová se posó sobre Moisés y Aarón y habló Jehová Moisés diciendo toma la vara versículo 8 y reúne la congregación tú y tu hermano Aarón y hablar a la peña a la vista de ellos a hablar a la peña a la vista de ellos y ella dará su agua y le sacará aguas de la peña y dará de beber a la congregación y a sus bestias entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó recuerden que la vara ya estaba dentro del tabernáculo que Dios le había dicho que quisiera la vara allí la toma delante de Jehová y reunieron Moisés y Aarón a toda la congregación delante de la peña y les dijo ahora fíjense que todavía la peña estaba nunca se apartó de ellos la peña si ustedes leen en 1 Corintios 10 4 dice que la peña que era Cristo nunca se apartó de ellos en todas sus peregrinaciones ahí estuvo y eso no lo veían como un milagro que dondequiera que llegaban mientras iban caminando no había piedra habían cargado sus cantimploras para ese día pero a la noche que acampaban despertaban por la mañana y ahí estaba la piedra fluyendo agua pero esta vez la piedra estaba pero la piedra no estaba fluyendo agua y Dios le dice a Moisés toma tu vara háblale a la roca y darás de beber a la congregación versículo 10 reunieron Moisés y Aarón la congregación delante de la peña y Moisés les dijo oíd oíd rebeldes os hemos de hacer salir aguas de esta peña entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias y Jehová dijo a Moisés y Aarón por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel por tanto no meterás esta congregación en la tierra que les he dado que pasó escuchen el agua brotó en abundancia para satisfacer la muchedumbre pero se había cometido un grave agravio Moisés había hablado movido por la irritación afloraron sus defectos de carácter que habían sido vencidos por tantos años cuarenta años había dominado su carácter esto nos enseña una gran lección es como el borracho el borracho puede no haber tomado por veinte años pero no quiere decir que está sanado todavía tiene la debilidad todavía tiene la protección todavía tiene la inclinación lo mismo pasa con el drogadicto puede haber dejado la droga y haberla vencido mucho tiempo pero la propensión sigue y tiene que haber un cuidado constante para que esta no domine las palabras de Moisés expresaban la pasión humana más bien que una santa indignación porque Dios había sido deshonrado fíjense cuando Moisés se enojó y quebró las piedras y que mueve cerro y lo hizo polvo y se los hizo beber Dios no lo reprendió porque era una indignación santa contra el haber violado la ley de Dios pero esta vez no fue indignación santa fue pasión humana había dicho y a pesar de que lo que él decía era cierto dice Elena de Juay ni aún la verdad debe decirse en forma apasionada o impacientemente no es solo lo que decimos sino como lo decimos ojo porque yo puedo estar diciendo la verdad pero si tengo enojo y tengo pasión en la manera como yo actúo no estoy reflejando el carácter de aquel que es manso y humilde de corazón cuando Dios le había mandado a Moisés que acusara a los israelitas de rebelión las palabras habían sido dolorosas para él y difíciles de soportar para ellos sin embargo Dios le había sostenido a él para dar este mensaje pero ahora cuando se arrogó la responsabilidad de acusarlos contristó al Espíritu de Dios y le hizo mucho daño al cuerpo evidenció su falta de paciencia y de dominio propio afloraron sus antiguos defectos de carácter así dio al pueblo la oportunidad de dudar de que sus procedimientos anteriores hubieran sido dirigidos por Dios y de excusar sus propios pecados y rebeliones tanto Moisés como los hijos de Israel habían ofendido a Dios su conducta dijeron ellos había merecido desde un principio crítica y censura cuando Moisés les habló duro todos agacharon la cabeza porque él tenía el valor moral para decírselo y porque nunca le habían visto perder el estribo y en ese momento cuando él los censuró y los acusó porque Dios se lo pidió que lo hiciera lo hizo con dolor en su voz así como cuando Jesús censuró a los cambistas y a los vendedores en el templo y agarró un látigo pero no les pegó con el látigo Helena de Juárez dice que había lágrimas en su voz había dolor en su corazón y se expresaba en su manera de decirlo pero no fue así como Moisés habló ahora el pueblo tenía el pretexto lo que deseaban para rechazar todas las pretensiones o las reprensiones que Dios les había mandado por medio de su cielo y Moisés también demostró que desconfiaba de Dios os hemos de hacer salir aguas de esta peña preguntó él como si el Señor no fuera a cumplir lo que él le había prometido la gloria de Jehová se manifestó sobre él el Espíritu Santo vino sobre ellos cuando estaban rogándole a Dios y Dios le dio instrucciones ve y hace esto háblale a la roca pero ahora dice Helena de Juárez él habló como si el Señor no fuera a cumplir lo que él le había prometido por eso Dios dijo no creísteis en mí el texto que leímos ni me santificasteis a los ojos del pueblo a los dos hermanos le dijo eso cuando el agua dejó de fluir y al oír las murmuraciones y la rebelión del pueblo vaciló la fe de ambos en el cumplimiento de las promesas de Dios la primera generación había sido condenada a estar 40 años hasta morir en el desierto por incredulidad pero ahora Moisés y su hermano demostraron el mismo espíritu cansados y desalentados Moisés y Aarón no habían hecho esfuerzo alguno para detener la corriente del sentimiento popular si ellos mismos hubiesen manifestado una fe firme en Dios habrían podrido presentar el asunto al pueblo en forma tal que los hubiera capacitado para soportar esa prueba por el ejercicio rápido y decisivo de la autoridad que se les había otorgado como magistrados habrían sofocado la murmuración era su deber hacer todo lo que estuviese a su alcance por crear un estado mejor de cosas entre el pueblo antes de pedir a Dios que hiciera la obra por ellos pero no fue así por su acto temerario Moisés restó fuerza a la lección que Dios se proponía enseñar la roca era símbolo de Cristo y Cristo había sido herido una vez por eso Dios le dijo habla a la roca y te dará agua porque la primera vez había herido a la roca y la roca era Cristo y Cristo iba a ser herido pero no es por nosotros le costó la entrada a Canadá el hombre que había sido elegido por Dios para sacar al pueblo de Egipto a quien Dios había preparado con las lecciones de paciencia y humildad por 40 años en el desierto y que soportó 40 años al pueblo rebelde sucumbe al final de su vida y da lugar a faltarle a Dios es muy triste leer lo que dice aquí si ustedes leen Moisés no ocultó su pecado el capítulo que sigue les dice a todo el pueblo su sentencia que él no iba a entrar en Canadá con ellos reconoció su pecado y hasta les dijo Jehová se enojó contra mí por causa de vosotros todos los ojos del pueblo estaban fijos en Moisés y su pecado arrojaba una sombra sobre Dios porque le había escogido como jeje de su pueblo toda la congregación se dio cuenta de la transgresión y si se la hubiese pasado por alto como cosa sin importancia se habría creado la impresión de que bajo una gran provocación o incredulidad la impaciencia podía excusarse entre aquellos que ocupaban elevados cargos de responsabilidad pero cuando Dios declaró que a causa de aquel pecado único Moisés y Aarón los dos no habrían de entrar en Canadá el pueblo se dio cuenta de que Dios no hace acepción de persona sino que ciertamente castiga al transgresar ni siquiera la integridad y la fidelidad de Moisés pudieron evitarle la retribución que merecía su culpa Dios había perdonado al pueblo de transgresiones mucho mayores a lo largo de 40 años no los había destruido pero no podía tratar el pecado de un líder como el de aquellos que están bajo su dirección había honrado a Moisés por sobre todos los hombres de la tierra le había revelado su gloria y por su intermedio había comunicado la ley y los estatutos a Israel y el hecho de que Moisés había gozado de grandes luces y conocimientos agravaba aún más su pecado alguien puede decir pero no más por haber perdido los estribos justificado estado Dios no pasa por alto ni un solo pecado el salmo 106 versículo 33 dice que Moisés habló inconsideradamente con sus labios es decir no pensó en lo que estaba diciendo aunque su pecado era menor diríamos nosotros que el del pueblo Dios no lo pudo pasar por alto el espíritu de ensalzamiento propio la inclinación a censurar a nuestros hermanos degrada sumamente a Dios los que se dejan dominar por estos males arrojan dudas sobre la obra de Dios y dan a los escépticos motivos para disculpar su incredulidad cuanto más importante sea el cargo de uno y tanto mayor sea su influencia tanto más necesitará cultivar la paciencia y la humildad y luego viene una frase y si ustedes notan como que el sermón de hoy era todo para mí porque soy vida y cuando yo predico un sermón primero Dios me habla a mí me redargulle a mí y me reprende a mí para poder entonces aceptar la instrucción y la reprensión que Dios quiere para con su pueblo si los hijos de Dios especialmente los que ocupan puestos de responsabilidad se dejan inducir a atribuirse la gloria que sólo le corresponde a Dios Satanás es quien se regocija y sale ganando Satanás gana una victoria cuando uno de los hijos de Dios y especialmente si es un líder se atribuye yo yo hice esto yo pudo ser lo mejor que los demás porque yo tengo esto porque soy líder porque a mí Dios me dio esta posición no hay en nuestra naturaleza impulso alguno ni facultad mental o tendencia del corazón que no necesite estar en todo momento bajo el dominio del Espíritu de Dios no hay bendición alguna ni don otorgado por Dios al hombre ni tampoco prueba permitida por él que Satanás no pueda ni desea aprovechar para tentar acosar y destruir el alma si le damos la menor ventaja en consecuencia por grande que sea la luz espiritual de uno por mucho que goce del favor de Dios y de las bendiciones que él le ha otorgado debe andar siempre humildemente ante el Señor y suplicar con fe a Dios que dirija cada uno de sus pensamientos y domine cada uno de sus impulsos si las cargas impuestas sobre Moisés fueron muy grandes pero pocos hombres fueron probados tan severamente como lo fue Moisés 40 años de aguantar y al final de su vida comete lo que nosotros diríamos un errorcito y Dios no lo pasó por alto ni aún las mayores circunstancias adversas o las tentaciones más grandes pueden excusar el pecado por intensa que sea la presión ejercida sobre el alma la transgresión es siempre un acto nuestro es una decisión consciente no puede la tierra ni el infierno obligar a nadie a hacer el mal Satanás nos ataca a nuestros puntos débiles pero no es preciso que nos venza por severo o inesperado que sea el asalto Dios ha provisto ayuda para nosotros mediante su poder y la gracia de Cristo podemos ser más que vencedores y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de Dios a él sea la gloria la fuerza y el poder ahora y por siempre amén si estás luchando con las tentaciones acuérdate que hay alguien que ya pasó por ese camino y salió vencedor y ese es Cristo y él sabe cómo socorrer a los que son o somos tentados no tenemos un sumo sacerdote y esta tarde vamos a hablar del caso de Aarón no tenemos un sumo sacerdote que no pueda comparecerse de nosotros sino uno que fue tentado como nosotros en todo pero no se dio a la tentación acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia que Cristo tiene el poder para darnos la victoria si hay alguno que está adorando en su corazón si yo me entrego al Señor voy a poder voy a poder vencer y qué y qué si le fallo al Señor así me dicen a veces las personas que quieren bautizarse esto me pasó el sábado pasado una hermanita que tiene dos años y está viendo el canal se anotó y dijo ya es hora que me bautice pero el sábado pasado se acercó a mí y me dijo pastor no le quiero fallar al Señor y siento que todavía no estoy preparada para tomar este paso y tú hay que decirle que ninguno de nosotros en nuestra fuerza estamos preparados pero tenemos un Dios todopoderoso y el que comenzó la buena obra en nosotros la completará para gloria y honra suya para el día de nuestra redención no tengas miedo de entregarte al Señor cuando Él te llama responde a su llamamiento porque si dices que no que sabes si vas a tener otra oportunidad si hoy oyes su voz no endurezcas tu corazón si el Espíritu Santo ha traído convicción a tu corazón deja que el Señor el gran imán te atraiga porque Cristo dijo cuando yo sea levantado de la tierra a todos atraeré a mí mismo y si tú no te resistes el Señor Jesús te va a traer te va a perdonar no importa lo que hayas hecho el Señor no solo te perdona pero te va a dar su Espíritu Santo para vivir una vida que agrade al Señor si dudas de ti mismo haces bien en dudar porque ni tú ni yo tenemos el poder para vivir una vida santa pero si dices Él es poderoso y Él es el que me está llamando y yo por fe voy a decirle sí Señor el Señor no va a abandonar ni una sola alma que se acerque a Él y Él te fortalecerá si hay alguno que está luchando con una prueba muy fuerte una tentación que no ha podido vencer y está pensando quizás nunca la voy a vencer porque ya he tratado muchas veces hoy es el día de reconocer que no puedes hacerlo y decirle al Señor confío en ti para que me des la victoria me entrego Señor ya no puedo y la debilidad del hombre es la fortaleza de Dios el que se dice ser fuerte no necesita de Dios pero el que se siente débil e indefenso puede acudir a la roca de los siglos que Cristo resiste y Él te fortalecerá si hay alguno aquí que aún no ha tomado su decisión de hacer un pacto de salvación con Cristo acuérdate que Él fue herido por ti derramó su sangre para limpiar todo tu pecado ¿por qué? ¿por qué te detienes? ¿por qué no le dices sí Señor quiero venir a ti y lo voy a hacer? es tu decisión pero Dios te va a fortalecer Él no te va a dejar solo y quizás hay alguien aquí que ya fue bautizado en otra iglesia pero que ha aprendido ha escuchado el mensaje verdadero y sabe que este es el camino a seguir y quizás no ha tenido el valor de decir voy a dar este paso de fe y me voy a unir con el pueblo que guarda todos los mandamientos de Dios porque yo quiero serle fiel quizás hoy es el día de tu decisión no lo dejes por alto pasar en primer lugar a aquellos que una vez hicieron el pacto con el Señor los enfriaron se apartaron así como Moisés que al final dejó que el mal lo venciera y si tú eres uno de estos te reconoces también Dios perdonó a Moisés y aunque no entró en la tierra prometida le abrió las puertas de la ciudad de Dios y el mismo que lo enterró lo sacó de la tumba y lo llevó a las mansiones celestiales si tú le has fallado al Señor y no puedes vencer algún hábito algún pecado en tu vida para ti es este llamado el segundo grupo es para aquellos que fueron bautizados que aman al Señor pero le conocieron en otra congregación que no les enseñaron toda la verdad y ahora reconocen que Dios es esa alma y quieren decir Pastor Gambetta yo soy esa alma Dios me trajo aquí y quizás me estás viendo por el canal y hace tiempo que estás escuchando ese canal y el Espíritu Santo ha hecho impacto en tu vida y quieres tomar la decisión de sellar tu pacto con Jesús un nuevo pacto conociendo lo que ahora conoces si vienes de otra iglesia llamas al Señor pero Dios te ha llamado unirte con su pueblo que guarda sus mandamientos y sigue su palabra para ti es este llamado y el tercer grupo es para aquellos que aún no han tomado el paso de entregar su vida a Jesús y hacer un pacto con el que aún no han sido bautizados yo quiero orar por ustedes hoy para que el Señor selle esta decisión para que Jesús sea tu Salvador Mientras el doctor Bergan canta una vez más la última estrofa de ese yo le voy a dar la oportunidad a ustedes de entregarse al Señor quiero preguntar ¿hay alguno en el primer grupo allí donde estás si el Señor ha tocado tu corazón y necesitas victoria necesitas reconciliarte con el Señor no te dé vergüenza levanta tu mano allí donde estás veo varias manos muchas que se han levantado bendito sea el nombre del Señor que toma vía el Señor tiene misericordia de nosotros hay alguno en el segundo grupo alguien que ya fue bautizado en otra iglesia pero que ha conocido ahora la verdad del verdadero pueblo de Dios de la palabra de Cristo y quiere decir pastor ore por mí yo quiero seguir a Jesús en todo yo quiero unirme con este pueblo que guarda sus mandamientos ¿hay alguien? quieres levantar tu mano amén el Señor te bendiga hermano alguien más que Dios lo trajo aquí hoy para tomar esa decisión de unirse con este pueblo que guarda sus mandamientos no te dé vergüenza levantar tu mano para ti es este llamar amén el Señor te bendiga a ti también alguno más ahora para el tercer grupo hay alguien aquí que necesita sellar su pacto de salvación con Cristo a través del bautismo quiere decir Pastor Gambetta ore por mí porque yo sé que tengo que tomar este paso que Dios me fortalezca y me ayude porque yo quiero hacerlo de todo corazón hay alguien que quiere levantar su mano y decir yo quiero tomar el paso del bautismo amén el Señor te bendiga alguien más levanta tu mano allí donde está bendito sea el nombre del Señor amén el Señor te bendiga a ti también alabado sea su nombre vamos a ponernos en pie mientras el doctor Hugo canta una vez más la última estrofa y todos los que levantaron su mano en el primero en el segundo o en el tercer grupo les voy a invitar y se acerquen aquí y se acerquen a mí para orar por ustedes amantísimo Padre y Dios nuestro alabado y glorificado seas gracias porque el Evangelio de Cristo Jesús es poder para salvación a todo aquel que cree tú nos has redarguido hoy nos has hablado por la experiencia de estos hombres grandes que tú llamaste para ser tus siervos pero que fueron hombres y mujeres con defectos como nosotros pero que tú los honraste haciendo los líderes de tu pueblo y al ver Señor que también ellos topezaron cayeron fallaron y tuvieron que aprender de ti que eres manso y humilde de corazón nosotros nos sentimos animados al saber que tú nos recibes que tú nos perdonas y nos das una nueva oportunidad Señor tuviste los hermanos y hermanas que pasaron aquí hay algunos que están dolidos en su corazón y necesitan la seguridad de tu perdón y tu salvación necesitan que tú renueves ese pacto de salvación con ellos oh Padre Santo recibe la confesión de cada alma en esta hora y se propicie a cada uno de nosotros confórtanos con la seguridad de tu perdón también te pido por los hermanos que han tomado la decisión de unirse con tu pueblo los que nunca han sido bautizados y los que ya lo fueron pero han reconocido esta gran verdad y han tomado la decisión de echar su suerte con tu pueblo que te obedece sella esta decisión en sus corazones y fortalece ellos tuvieron la fe de abrir la puerta de su corazón y tu promesa es entraré a él te pedimos Señor que entres en la vida de cada uno de los que estamos aquí que nos limpies que nos purifiques con la sangre preciosa de Cristo y nos permitas caminar en tus caminos por el poder de tu Espíritu Santo Señor hay muchos más que aunque no pudieron pasar aquí al frente están escuchando este mensaje a través de su pantalla en su televisión en su teléfono en una red social y tu Espíritu Santo ha movido sus corazones Padre Santo sellalos para el día de la redención recibelos porque tú dices que el que a ti viene tú no lo echas fuera los encomendamos a tu cuidado dirige sus pasos para que encuentren lo más pronto posible la iglesia que guarda tus mandamientos y espera tu venida y que también ellos puedan sellar su pacto contigo a través del bautismo y a todos Señor fortalécemos para reconocer nuestros puntos débiles de carácter y para aferrarnos de la mano todo poderosa de aquel que recorrió este camino por nosotros antes y sabe lo que es la fuerza de la debilidad de la naturaleza humana pero también sabe cómo vencer y darnos a nosotros la victoria nos encomendamos a ti en ese nombre que es sobre todo nombre en el nombre precioso de nuestro bendito y amado Salvador el Señor de todos los señores el Rey de los Reyes el Profeta el sumo sacerdote fiel sobre su casa a él nos encomendamos para que tú nos protejas porque lo hacemos en el nombre de Jesús amén Señor este fue el Evangelio Eterno su programa cristiano de actualidad bíblica trayendo al mundo la verdad presente y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno para predicarlo a los moradores de la tierra a toda nación tribu lengua y pueblo legr Dune sobre la tierra y Zeal de la tierra y el Evangelio de la tierra Gracias.